hola cómo están el día de hoy voy a hacer un vídeo muy esperado por muchos y oficialmente abro esta sección en donde voy a estar arreglando muñecas de diferentes marcas esto ya lo he hecho antes en mis vídeos yo sé que les encantan estos vídeos y a mí también me gusta mucho hacer esto que es arreglando brads y muñecas en general y para esta ocasión tengo van a ser tres muñecas que empezando con esta sasha esta sasha si no me equivoco es la de 99 por aquí les estaré dejando una foto de la muñeca oficial que todas estas que les voy a estar haciendo son de segunda mano que vean o sea el cabello definitivamente pues si necesita un arreglo si bien no está tan desastroso y enredado pero si se nota que pueden estar mejor definitivamente esta es una chloe de star singers igual les estaré dejando la foto de la muñeca nueva por así decirlo y por último está melín que también es de segunda mano es mi rainbow high favorita por si no saben y pues tuve la oportunidad de comprarla otra vez porque ya la tengo y pues ajá estoy muy feliz de que ya le voy a arreglar su cabello lo que empiezo a hacer obviamente es quitarle toda la ropa para tenerlas lista porque pues no quiero mojarla la ropa y la ropita la yo les recomiendo que también la laven como es de segunda mano por si las dudas también hay que lavarla pero bueno aquí lo que empecé a hacer fue a separar ropita que a mí me gustaría para su restyle o sea para ponerles porque como no tienen ropa en especialmente sasha y melín pues separar ropita que creo que se vería linda en ellas pero ya después voy a armar los outfits no sé si me di a entender y bueno ya me vine al lavabo para empezar con su transformación si no han visto mis vídeos anteriores les recomiendo que los vayan a ver ya ya he hecho esto antes pero igual si no lo han visto aquí pues les voy a enseñar paso a paso lo que yo hago para darle una nueva vida a su cabello y que luzca perfecto de verdad como nuevo es incluso mejor que como no oigan apenas me vengo dando cuenta que esta muñeca tiene el cabello cortado la parte de enfrente que horror no manches esta muñeca ya la compré en el refugio hace unas semanas que si no vieron en el vídeo pero apenas me estoy dando cuenta y la vendedora nunca me dijo nada que mala onda pero ni modo vamos a tratar de que arreglar esto para que no se vea pero bueno ya empezando con esto lo que vamos a hacer es mojar su cabello para empezar a limpiarlo porque por si son están sucias no sabemos anteriormente ya se habían lavado o no así que pues vamos a empezar a lavarlas lo que yo utilizo lo ustedes lo que pueden hacer es utilizar jabón jabones este para los trastes o jabón en polvo y las pueden tallar pero justo yo no tenía así que me tocó improvisar con shampoo que lo que yo voy a empezar a hacer ahorita es shampoo le voy a poner shampoo no importa de la marca que sea yo he utilizado de muchos shampoos esta es la marca que yo utilizo en estos momentos pero realmente no importa tanto y bueno voy a empezar a lavar el cabello con shampoo para como el shampoo siento yo que le da como más brillo al cabello ya una vez terminado como antes yo no usaba shampoo usaba puro acondicionador y el cabello si quedaba lindo pero siento que desde que empecé a usar shampoo también como que le deja el cabello más brilloso a las muñecas no sé si me entienden pero bueno lo que yo empecé a hacer es por todo el cabello que tenga shampoo empezará con mis manos que todo empiece a expandirse por todo el cabello el shampoo y igualmente le da una pasada como por el cuerpo para que esté pues más limpia la muñeca si bien no tiene manchas tuve la suerte de que estas muñecas no vienen con manchas a pesar de que están de segunda mano pero igual hay que limpiarlas y pues ahora sí que ya están bien enjabonadas lo que voy a hacer es empezar a quitarles el shampoo todo el resto de shampoo que tengan que ya se vaya todo vamos a exprimirles bien el cabello para que no quede shampoo en su cabello y no queden como esas burbujas que salen por el shampoo y así ya saben entonces sí enjuagar el cabello súper bien ahora sí uno de los pasos más importantes que es el acondicionador de igual manera no importa tanto la marca del acondicionador yo utilizo este que si bien si les deja desde que lo empecé a usar he notado que las muñecas y quedan con un acabado muy bonito la verdad ya que seca se ve el cabello como más brilloso pero de igual manera yo he utilizado un montón de marcas de acondicionador incluso he usado de esos de sobrecito y igual manera sirven y queda súper bien aquí lo importante es saber utilizar lo que lo que voy a hacer es dejarles tallarles el cabello con el acondicionador que todo el cabello tenga acondicionador de verdad que se quede bien impregnado el acondicionador en cada raíz del cabello ya ustedes levantateando con la cantidad del acondicionador si hace falta un poquito más pues le echas poquito más pero asegúrate que todo el cabello tenga acondicionador y el siguiente paso es ya con el acondicionador puesto voy a empezar a cepillarlo yo les recomiendo que usen un peine yo estoy utilizando este que de un lado tiene las puntas como más abiertas y del otro las tiene como más cerradas yo les recomiendo que empiecen con el de puntas abiertas poco a poquito hasta que se desenrede bien y luego ya que esté un poco más liso el cabello ya empezamos con el de las puntas más cerradas igual si no tienen de puntas abiertas o cerradas y si solamente tienen un peine de un tipo pues está bien le dan con ese pero yo sí les recomiendo que de preferencia usen un peine que sea de puntas cerradas porque como estamos cepillando el cabellos de muñeca y que pues su cabeza es prácticamente diminuta es mucho más fácil y preciso hacerlo con un peine de puntas cerradas y ahora sí ya están bien cepilladitas del cabello y con igual todavía siguen teniendo acondicionador puesto no lo recuerden aún no le vamos a quitar el acondicionador las voy a dejar aquí reposando con el cabello cepillado y acondicionado y en lo que repose el cabello vamos a hervir agua para esto yo necesito una de estas ollitas que es este así como no sé para hacer sopa la verdad no sé para qué se utilice esta olla pero pues la lleno un poquito de agua para empezar a hervir la y pues si son menores les recomiendo que pidan ayuda para este paso ya que empezó a hervir pues ya le apagó a la estufa y me llevo la cazuela al lavabo para empezar con esta parte que también es muy importante y quiero que pongan mucho mucha atención esto que vamos a hacer se llama boil wash esto lo que hace es prácticamente alaciar el cabello de las muñecas y lo deja como más lacio y más lindo igual ya van a ver al final el resultado final va a quedar súper lindo y no se preocupen no le queme el cabello igual el acondicionador que tiene puesto siento yo que sirve un poco como de protector pero tranquilos no le va a quemar el cabello entonces lo que hago es sumergir el cabello de la muñeca en el agua hirviendo y después utilizo el agua fría como vieron yo le abrí al grifo porque es agua hirviendo y un poco de agua fría y así es el paso pueden repetirlo en varias ocasiones agua hirviendo y luego agua fría y esto va a hacer que el planchado como que se permanezca y quede pues bien fijo no sé si me doy a entender pero ajá y ahora sí con agua ya a temperatura normal vamos a empezar a quitar todo el exceso de como se dice de acondicionador ahora sí ya el acondicionador que se vaya y lo quitamos para esto a veces es un poco tardado porque con el simple tacto se siente como cuando todavía tiene acondicionador o en el agua ves que siguen saliendo burbujas del acondicionador entonces sí lo importante es que se salga todo el exceso posible porque luego siento yo que a veces no le quito bien el acondicionador y una vez ya el resultado final ya que el cabello seca siento que se esponja el cabello y luego tiene una textura un poco rara así que si es muy importante quitarle todo el acondicionador que podamos bien bien se lo tallamos para que se vaya lo más posible ok ya que le quitamos todo el acondicionador posible le di una cepillada al cabello para que se quede así como están viendo como como peinaditas por así decirlo entonces si le damos su cepillada para que se quede así el cabello bonito y ya no lo volvemos a tocar lo vamos a dejar secar toda la noche en mi caso toda la noche las deje secando ya ok y ahora les enseño lo que hice con melín que por suerte encontré esta tela de red que tenía por ahí entonces lo que hice fue amarrarle la cabeza para que el cabello se quede sosteniéndose y tenga como que más volumen los chinos ya saben no y ahora sí ya es el siguiente día y vamos a empezar con esto y bueno ya le voy a empezar a cepillar que aún si pueden ver el cabello tiene aspecto como si estuviera mojado pero no realmente ya está seco pero como les dije no lo toqué para nada entonces el cabello se sigue viendo como mojado pero en realidad ya está seco ustedes lo pueden tocar igual ya pasó toda una noche y vean el cabello vean qué diferencia el cabello se ve totalmente diferente al inicio creo que ni siquiera cuando la muñeca es nueva se ve tan bien el cabello y ahora es el turno de chloe igual empezamos a cepillarlo y el cabello ya empieza a tomar forma y de verdad se ve súper súper bonito vean esta parte siento yo que es muy satisfactoria porque es como empezar a cepillar y que las fibras del cabello se empiezan como a separar entonces ya es como el resultado final y se ve demasiado lindo el cabello y también aquí está melín ya pasó toda la noche entonces ya le puedo quitar la red aquí con melín siento yo que el cabello todavía estaba un poco húmedo así que creo que debía esperarme un poco más pero bueno igual les quiero mostrar como el cabello y vean los rizos se ven mucho más definidos vean se ve súper súper bonita y aquí yo lo que hago es empezar a darle como volumen igual aplastándole el cabello que también para rainbow high que tienen rizos es un proceso como más diferente que igual estaría padre un día hacerles un vídeo exclusivamente de eso ah no que creo que de hecho ya se los hice pero bueno ya fue hace mucho tiempo así que si quieren eso díganme pero bueno ya traje aquí la cajita que había que les había dicho que separe ropita que me gustaría probarles y justo lo que hice es empezar viéndola como pieza por pieza para empezar armando outfits como para cada una de las muñecas para esta ocasión no tengo tanta ropa no traje tanta ropa así que no había muchas opciones pero igual creo que hice buenos outfits y ahora sí ya aquí estamos con el resultado final creo que quedó mejor de como esperaba se siente el cabello súper suave se ve súper bonito súper brillante y como pueden ver le puse este brochecito de flor que agarra y tapa por completo la parte donde el cabello estaba cortado entonces realmente no se nota en lo absoluto creo que quedó súper bonito el cabello y si les recomiendo que lo intenten y si lo intentan mándenmelo por instagram porque quiero ver los resultados de sus muñecas de verdad porque si sirve o sea yo les puedo asegurar que este método si sirve si lo siguen paso a paso y de verdad van a ver como el cabello de su muñeca va a cambiar por completo se va a ver hermoso y por otro lado así es como quedó melín le puse este look muy bonito la verdad me encantó y vi unas referencias en pinterest busqué un poco de inspiración en pinterest y me encantó este look la verdad estoy amando muchísimo esta muñeca y pues no se olviden seguirme en instagram porque ahí voy a estar subiendo fotitos de ella y de las otras dos también y pues a ella le hice sólo dos colitas que díganme si les gustaría ver vídeos como de tutoriales de peinados porque sé hacer uno que otro peinado cute así que díganme y se los hago y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo como ya saben a mí me gusta mucho hacer este tipo de vídeos y por favor no se olviden compartirlo darle like comentenme si les gustó y también comentenme qué tipo de vídeos les gustaría ver en un futuro y suscríbanse y activen la campanita porque el próximo vídeo se viene muy bueno voy a estar abriendo el camión gigante de rainbow high así que eso me pone muy emocionado creo que va a ser un vídeo increíble así que por favor suscríbanse y pues aquí les dejo mi instagram y tiktok por si no me siguen para que también me vayan a seguir ahí les subo mucho más contenido de todas mis muñecas adiós gracias por ver